Amigos, nos encontramos aquí en la comunidad de San Isidro de La Paz, en el Centro de Desarrollo Comunitario, donde se está inaugurando una nueva modalidad, que es el Estación de la Salud. Ya nos estará comentando la Presidenta Municipal en qué consiste esta modalidad de la salud, en esta que es una colonia nicolás romerense. Continuamos. Es una alianza que hacemos en el Ayuntamiento de Nicolás Romero con algunas asociaciones de la sociedad civil, quienes tienen medicamento a bajos costos, quienes tienen algunos doctores de especialidad y algunos doctores en medicina general por contrato, y que el Ayuntamiento lo que pone son las instalaciones y el equipamiento de consultorios, y ellos nos ponen al personal para que puedan venir y operar aquí en instalaciones municipales. Estamos haciendo una prueba, esta prueba piloto es en la colonia San Isidro, queremos hacerlo en varias otras colonias del municipio, y prácticamente lo que hoy estamos haciendo es la entrega de este módulo, de esta Estación de Salud, que viene a complementar un espacio con el Centro de Desarrollo Comunitario y con la lechería de reciente apertura también aquí en la colonia. Si atendemos salud, educación y alimentación en nuestras familias, pues estamos atendiendo prácticamente los problemas más importantes que tenemos. Vamos a seguir haciendo las gestiones para que este modelo se replique en algunas otras colonias, y pues el chiste es acercarle a los ciudadanos servicios de salud más integrales, más específicos, no nada más durante las campañas, las jornadas médicas, las campañas de vacunación, sino que puedan saber que de manera regular hay lugares a donde pueden acudir y hay un doctor. Es muy importante mencionar que es medicina preventiva, no es un tema de hospitalización o un tema de emergencia, sino es más bien un tema de cuidado y de seguimiento, de mejoramiento de hábitos, de pláticas nutricionales, de tomas constantes de pruebas de azúcar, tomas constantes de mediciones de presión arterial, cuestiones de medicina preventiva y seguimiento de enfermedades, de padecimientos o ya propiamente de rehabilitación en su caso. Ok, ¿van a ser algún tipo de afiliación la gente o es para todo el público en general? No, es para el público en general, obviamente pues lo que queremos es que la clínica que pueda realizarse. Son asociaciones civiles que trabajan con nosotros, la Fundación Jorge Garralda, Fundación Azteca, la Fundación de Ayuda al Niño y al Menor AC, fundaciones que tienen medicina bajo costo. ¿Qué tiene para cuándo inaugurar el panteón? No, todavía no estamos haciendo los trabajos de tierra, todavía los movimientos para poder empezar a hacer, el uso ya del mismo. No se le desea el uso de estos servicios a nadie, vaya, pero la verdad es que es algo que de manera muy recurrente la ciudadanía ocupa para alguno de sus familiares, para algún ser querido, incluso para orientación de sus mismos vecinos, entonces pues es importante que los tengamos listos para poder usarse. Muy bien, pues muchas gracias. Al contrario. Continuamos aquí en Noticias NTV.